Alcaldes de las comunas rurales del Maule realizaron una protesta en contra del Ministerio de Obras Públicas en pleno centro de Talca, debido a que los caminos presentan hace más de un año mal estado. En la ocasión se hicieron presentes comunas como Chanco, San Rafael, Pelarco, Pencaue y Río Claro, donde junto a sus vecinos reclaman por una respuesta. Hace seis meses atrás hice una protesta simbólica afuera de obras públicas dejando neumáticos para decirle a las autoridades que llevamos casi un año sin mantención de nuestros caminos. Hace cinco meses vine a dejar oficio a la Contraloría, porque hay más de 2.500 kilómetros cuadrados en la región que no están siendo mantenidos. No existen máquinas de vialeas trabajando, nuestros caminos están llenos de hoyos y ya no podemos seguir esperando. La verdad que ahora estamos a 20 días de una elección presidencial. ¿Van a asumir nuevos diputados, nuevos senadores? ¿Dónde están los candidatos? También para levantar la voz y decir lo que está pasando en el mundo rural. Los ediles dejaron de manera simbólica neumáticos en mal estado como regalos en la dirección de habilidad del MOP, en el edificio del Gobierno Regional y la Contraloría General de la República. Porque ninguna de las entidades mencionadas ha sido capaz de entregar una solución y respuesta a esta problemática que aqueja hace un año a comunas rurales del Maule. Lamentablemente este tema se lo planteé también directamente al Ministro de Obras Públicas y lamentablemente hay una disputa entre Contraloría y el Ministerio de Obras Públicas con la licitación. Son siete licitaciones de globales que están pendientes. Son 2.500 kilómetros cuadrados de camino que no se hace en mantención. Insisto, la comunidad sigue esperando. Son 2.500 kilómetros cuadrados de mantención de camino. Son más de 20 comunas del Maule que están siendo afectadas con esta espera vial. Yo creo que acá, si no nos toman en cuenta en los próximos 15 días, como dice Bernardo, si tenemos que ir al Ministerio y a la moneda, lo vamos a hacer. Porque esto ya no puede seguir así. Necesitamos caminos dignos. Nuestra gente hoy en día ya no aguanta más el polvo, ni el barro, ni estos caminos en mal estado. En 15 días más, los alcaldes se dirigirán al Ministerio de Obras Públicas y a la moneda a entregar el mismo neumático para sensibilizar la grave situación por la que pasan las comunas rurales de la séptima región.